¡Ay, ay! ¿Cuántos cookies de colección hay aquí? ¡Eh! Aquí no. Aquí todos los que hay son machos, pero de los buenos, ¿a que sí? Bueno, pues nada, hay veces que en la vida te tropiezas con un machito y le hemos decidido hacer una canción. ¡Uh! ¡Madre mía, Luisa! Pues vamos con cookie de colección. ¡Vamos todos, arriba! Si te crees que nadie te teme, mírate a un rededor, te conocen bien. Si te crees que eres el mejor, date cuenta que estás en un error. Un capullo de profesión, típico tonto que llama la atención. En tu mundo eres un señor, el mejor amigo de la destrucción. Un estúpido engreído que no salió del nido, menudo mamón. Una marca registrada, una ráfaga malvada, un cookie de colección. Un estúpido engreído con cara de vampiro tostado al sol. Una máscara borrada, un beso que no habla. Un cookie de colección, un cookie de colección. собственo engreído con cara de vampiro tostado al sol. Un estúpido engreído que no salió del nido, menudo mamón Una marca registrada, una ráfaga malvada, un coque de colección Un estúpido engreído con cara de batido, tostado al sol Una máscara bordada, un besugo que no habla, un coque de colección ¡Pasamos! ¡Uuuh! ¡Me veo que os vas a ver! Un estúpido engreído que no salió del nido, menudo mamón Una marca registrada, una ráfaga malvada Un estúpido engreído con cara de batido, tostado al sol Una máscara bordada, un besugo que no habla, ¡Arriba! Un estúpido engreído que no salió del nido, menudo mamón Una máscara registrada, una ráfaga malvada, un coque de colección Un estúpido engreído con cara de batido, tostado al sol Una máscara bordada, un besugo que no habla, es el coque de colección ¡El coque de colección! ¡Madre mía, qué sueño!